muy buenos días fotografía de arquitectura y arquitectura de los cuidados para el lunes de insta textura de hoy en este penebarno vamos a dar paso a nuestro compañero darío que estará por aquí esperándonos vamos a ello darío muy buenos días bienvenidos los que os vais sumando al directo que además en diez minutitos tendremos con nosotros a milena villalba para hablarnos de fotografía arquitectura darío días qué tal cómo estás qué tal muy bien hoy soy yo la que ha cambiado de escenario volves como la planta es complicado esto de gestionar tantas reuniones y tantos directos y tal cuando hay más gente no trabajando también entonces he dicho me voy a hacer un rinconcito y he dicho cómo ir al invernadero donde tenemos aquí bueno un invernadero un pequeño patio donde vamos plantando nuestras semillitas porque la verdad que le da muy bien el sol y brotan qué bien qué bien qué bien bueno qué te parecen los temas de hoy los temas de hoy darío me encanta además el tema de la fotografía no sé a mí me encanta soy nulo pero me encanta por eso hay gente que se dedica a ello no y por eso íbamos a contar con milena y la traemos para hablar de primera mano además una tía genial súper cercana así que muy bien bueno un inciso darío la repercusión que está obteniendo sospaola no en segovia la que estamos liando sí 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 el sábado salimos en la portada del adelantado de segovia estamos muy contentos muy un trato súper cercano como en el periódico y nada allí estuvimos nos hicieron la foto los niños subidos a un peretil que casi se matan mientras nos estaban haciendo la foto oye y que se está entonces se está agorriendo la voz se está escuchando esa preocupación yo creo que hace falta en estas ciudades pues aunque hace falta debate siempre hace falta debate en sociedades de luego y bueno yo entiendo también que la gente no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo yo solo estoy diciendo mi opinión no claro y el propietario no pueda cabrear pues sí o sea es una de mis preocupaciones pues es el propietario que ahora que le dices al propietario claro no pero bueno ya está hay que seducirle en este entuerto sí en una sociedad democrática tenemos que poder expresar nuestra opinión eso es y generar un debate seguís además echando bueno echando uso o sea echando mano de digamos del instar mano para vuestro febrero de pagola subiendo fotografías y haciendo y haciendo la obra de 15 días ya ya ves pues ya tenía buena obra el tipo ya tenía buena obra sí 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 y además todavía hay obras por ahí escondidillas que están súper chulas pues a la luz y hablando de fotografías hablamos un poquito de nuestra invitada de hoy que es fotógrafa de arquitectura como ya hemos dicho milena villalba y bueno no sé tú pero yo destacaría de su de su obra la humanización no de la misma no que estamos hartos de ver arquitectura vacía no sea arquitectura vacía en el a nivel espacial me refiero de personas de un render no hay muchas veces que una fotografía no la diferencia de un render y dicen coño esto que es un render o una foto eso es las fotos de lola son las fotos de la obra está en valencia son espectaculares la verdad eso es bueno teníamos ya hacía tiempo ya que queríamos sacar el tema de fotografía de arquitectura debate porque de hecho bueno estamos preparando alguna cosilla un poquito más especial y nos gustaría también entrevistar en alguna que hace a milena pero precisamente lo dice darío no la última obra que publicábamos la semana pasada era una rehabilitación en una vivienda del cabañal en valencia de la mano de nuestra compañera lola batallar entonces claro esas fotografías aportan mucho no mucho más que sí 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 totalmente todo lo que dice la humanización del espacio la arquitectura habitada un poco lo que hablábamos de con ausi no del cuerpo en el espacio colonizarlo eso es porque es que al final pues eso la demuestra que nos demuestra eso no que la arquitectura es paisaje que es el escenario donde suceden las cosas no y que bueno pues que así como es un escenario pues somos las personas los actores no las plantas los los animales todas aquellas aquellos agentes digamos que que lo que lo readaptan o lo le dan un otro sentido no le pueden dar un sentido diferente al mismo espacio entonces bueno yo no sé sacar eso yo no sé si es rodrigo almonacid en twitter o en instagram o algo así que pone fotos antiguas de o sea fotos con coches no fotos de arquitectura con coches tú ves la foto dices coño que dices si hay súper moderna y tal y el coche es un coche antiguo dice joder y entonces esos tipos de contraste pues molan muy bien por lo menos a mí es verdad que más allá o sea aportan también un contexto no aportan eso la la época la lo social no el aporta muchísima información no con que bueno a mí me hace mucha gracia luego navegando luego lo haremos con milena pero navegando ahí sí por su instagram no pues te aparece un tío ahí colocando una lámpara o yo qué sé no en el caso de lo la batallera pues ella en su momento crucial en el que se encontraba a punto de dar a luz no y ella sale ahí con su barrigota en medio de la obra que acababan de terminar no bueno pues sí con el señor ahí hablándole no en la puerta eso es sí 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 mola muchísimo eso es bueno y entonces precisamente como el espacio pues eso no es es mucho más que un espacio estático pues esto nos lleva al segundo tema de hoy no sí un congreso el un congreso el lo voy a leer el título exactamente vale os recomiendo que sigáis su página de linkedin que ya con él con la página de linkedin os vinculáis a todo no vale es congreso cuidados arquitectura y cuidados primer congreso internacional feminista de arquitectura y cuidados ahí está tiene tiene tres vamos se celebrará medio online medio presencial en la primera semana de octubre de 2021 y tiene tres modalidades textos e ilustraciones no ya están abiertos el open call y eso parece el call for papers estamos ahí en el open call sí vamos ahora mismo a ver textos e ilustraciones que me parece un resumen o sea una comunicación de entre 500 y 1000 palabras que se entrega hasta el 3 de marzo o sea que que tenéis tiempo las temáticas son amplias yo creo que lo mejor es que lo miréis en él o que nos lo cuente cuando nos lo cuenten nuestra sorpresa si esperemos esperemos bueno esperemos no creo que acabamos de confirmarlo nada un par de minutitos antes de entrar en directo fermina garrido que es parte del comité científico nos ha dado el ok para participar en en el próximo insta textura así que intentaremos traerla el lunes que viene si todo cuadra genial y hablaremos con ella nos decía que tiene un pequeño problema a las 11 de la mañana entonces no sabemos ya avisaremos por aquí si el directo lo hacemos a las 11 lo hacemos un poquito antes y iremos cuadrando la intención es que esté fermina contándonos un poquito de la mano de primera mano los entesijos de este congreso no y porque no la arquitectura de los cuidados no pues interesante un tema que hay que reflexionar sin duda aparte de por la situación actual de por sí vamos de por sí hay que reflexionar en estos temas la mujer el cuidado de la arquitectura hay además diferente está muy bien yo creo está muy bien pensada las temáticas porque porque dentro de un tema relativamente no cerrado pero es un tema muy abierto tiene siete o ocho temáticas que puede puede relacionarlo fácil yo creo que vamos nosotros nos presentaremos seguro que bien pues textos y ilustraciones hasta el 3 de marzo y has hecho aquí un pequeño un pequeño esquema el 4 de mayo y obras visuales el 5 de mayo o sea que así como la amplitud de la temática es amplitud también en formatos exactamente se abre se abren las convocatorias de estos dos últimos justo el mismo 3 de marzo que cuando se entrega el otro vale vamos está muy bien organizado para que te dé tiempo casi a hacer los tres si quisieras vale pues nada entonces a ver si termina si podemos confirmar eso a las 11 de la mañana o un poquito antes pero en cualquier caso seguramente que lunes tengamos a fermina contándonos sobre el congreso de arquitectura y cuidados o los cuidados y ya la liaremos para un arquicafé seguro no yo creo que sí además eso te va a decir que aquí hay novedades también en arquicafés sí ampliamos el número ¿no? ya en vez de cada dos semanas vamos a estar un como algunas veces ya hemos hecho vamos a estar un tiempito una vez a la semana el arquicafé de Nuria ha tenido mucho éxito y bueno y no sabéis lo que viene todavía el arquicafé de Nuria el martes pasado fue un éxito total sí empezó ahí a coger visit y casi está muy bien y el martes que viene adelantamos mañana mañana hay uno ¿no? ay mañana Soli martes que viene yo estaba ya pensando con la insta textura mañana ya hay uno ¿lo decimos o no lo decimos? sí claro adelanta no, no, dilo, dilo bueno pues si no me equivoco no te equivocas si no me equivoco son Daniel y Aniseth exactamente que bueno ya hablamos de ellos también largo y tendido en una insta textura y los conoceréis porque hacen una fotografía de arquitectura pero de una manera un poquito más diferente no tal y como estamos acostumbrados sino lo que hacen es como más digamos más artística no más plástica pero intervienen siempre sobre arquitectura ¿no? su lienzo de fondo siempre es la arquitectura y han trabajado para muchísimas marcas importantes así que el siguiente arte que hacer mañana sorpresita mañana sorpresita yo voy por la calle intentando buscar alguna y es imposible yo no sé cómo lo hacen estos chicos pues son la bomba tienen ahí una mente sí sí por ejemplo ayer sacaban una con la idea de San Valentín sacaban una también como muy curiosa bueno meteros en su Instagram Dani Rueda y Aniseth y ahí podréis cotillear sus perfiles bueno pues me marcho yo ¿no? para que venga aquí muy bien Arío yo creo que sí para que venga lo bueno le damos ya pie a Milena un abrazo nos vemos el lunes que viene chao chao muy bien y vamos a dar paso a Milena que ya la tenemos por aquí a ver Milena ¿me recibes? hola muy buenos días Milena ¿qué tal? no sé si me no sé si me he metido muy pronto ¿no? he cortado un poco ahí a Darío no, no, no se ha marchado él para que tú entres tiene que salirse él ¿sabes? yo por aquello de no echarle que me sale muy mal me digo bueno, márchate tú así que no te preocupes habéis entrado en el momento bueno Milena pues hablábamos del reportaje con Lola Bataller ¿no? ese reportaje tan especial en el que siempre además en este caso bueno pues la buscaste de cómplice ¿no? la autora del proyecto es parte del escenario sí sí, bueno la verdad sí, realmente un poco como que se unió un poco la circunstancia ¿no? yo creo que parió el proyecto y parió 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 su criatura sí, se unieron ahí como bastantes cosas eso es pero bueno esto es algo bueno el reportaje es fantástico es súper bonito transmite mucho a mí me encanta una de las imágenes en la que aparecen pues ahí un par de vecinas ¿no? cotillando y yo le decía a Lola ¿qué están diciendo? mira esta chica ahí a punto de ser mamá qué bien tomándola fresca ¿no? y en realidad ella me decía ¿qué va? ¿qué va? le decían yo esta casa la conocía ahí había una habitación y ahora ya no existe ¿no? sí, sí fue muy divertido la gente del barrio en general pues bueno tenía bastante tenía curiosidad ¿no? de ver un poco pues cómo había quedado y así sí, más que por ella le preguntaban por la casa ¿no? por la casa y ahí estabas tú para retratar esos momentos sí, sí es que bueno es bonito ¿no? como retratar un poco la vida de barrio o un poco las cosas que estar a la fresca ¿no? que se dice aquí en Valencia yo no sé si en el resto de España eso se dice salir a la fresca bueno yo lo conozco porque tengo una de mis socios es alicantina entonces lo de estar a la fresca sí de hecho estamos con un proyecto aquí en Pamplona que ya pretende sacar su silla a la fresca el proyecto que estamos haciendo y yo le digo pues mucha fresca eso está ¿sabes? claro yo supongo que en Valencia tiene sentido pues por el clima ¿no? un poco y es como que hay a la tarde ¿no? pues se generan hay unas unas brisas ¿no? que te refrescan bastante en verano no sé eso es entonces bueno tu función más allá de fotografiar la obra en sí trata de poner en contexto esa obra ¿no? porque si navegamos por tu Instagram que es un poco lo que bueno a mí me gusta hacer ¿no? me gusta cotillar los vuestros Instagram y a ti además te seguimos hace mucho tiempo y bueno podemos encontrarnos con proyectos muy dispares pero siempre 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 hay un hay una bueno pues hay un elemento que continúa que son las personas que algo tan rutinario como una persona o un animal o lo que sea ¿no? que aparezcamos ahí dando vida a esa fotografía ¿no? sí sí la verdad es que es un tema que me interesa que me interesa bastante o sea yo no diría que es que las personas es imprescindible que las personas aparezcan en la fotografía de arquitectura pero yo es algo que hago pues porque siento que que me gusta hacerlo así ¿no? que me interesa me gusta mucho el diseño me gusta mucho el concepto la arquitectura y más allá de eso pues me interesa mucho pues cómo se cómo se habitan ¿no? porque al final es el fin último de la de la arquitectura bueno de hecho una cosa muy curiosa que que me di que me di cuenta hace poco es que yo en realidad cuando estaba en el instituto yo quería estudiar sociología estuve como mucho tiempo de hecho creo que cuando fui a echar la matrícula la primera opción era arquitectura y la segunda psicología como muy absurdo ¿no? o sea dices como de una cosa tan dispar y mira al final como que como que claro sí por algún lado pues como como que sale eso ¿no? y sí es bonito y bueno yo creo que también va un poco al hilo de eso que estás hablando un poco de del congreso ¿no? de los cuidados y tal porque al final dentro de la representación de la arquitectura pues sí que es cierto que que nunca se ha hecho de una manera muy plural ¿no? sino que siempre se representa todo como muy majestuoso vacío bueno ahora en los últimos años ya no tanto ¿no? pero tradicionalmente era un poco así y y bueno yo creo que al final la fotografía ejemplifica ¿no? tiene ese poder de de contagiarnos o sea no solo y todo lo que hay en ella cuenta o sea si está vacía cuenta y si hay algo haya lo que haya es como en cine ¿no? que cada cosita que aparece está pensada el color el objeto lo que a lo que lo identificas entonces pues no sé a mí me me parece chulo ¿no? pues que haya personas que lo estén habitando pues para un poco es un poco como decir bueno que esto es para para que la gente esté aquí a gusto ¿no? comiendo efectivamente de hecho de hecho también como destacar que no son personas como digamos puestas en escena ¿no? sino que o sea que realmente son acciones cotidianas que se van a desarrollar en esos espacios ¿no? como el dentista sacando las muelas hay una fotografía sí claro exacto sí sí bueno a veces intentamos yo intento más o menos que sea espontáneo pero bueno a veces sí que es cierto que a lo mejor toca escenificar un poco ¿no? tienes que tener un poco de paciencia hasta que pero bueno de cualquier manera es que al final es una representación o sea tú eliges cómo representas las cosas y tienes que ser muy consciente de que de que tiene unas consecuencias ¿no? o sea si pones una chica no voy a ir a otro extremo ¿eh? si pones una chica rubia en minifalda pues también estás contando algo si todo el espacio está vacío y de la misma manera si pones sí pensaba que salga por una si pones una mamá pues dando el pecho pues estás contando otra ¿no? muy diferente o efectivamente o un papá cuidando de su niño efectivamente entonces que importante también esa fotografía para ayudarnos a a explicar ese espacio ¿no? o sea es lo que hablábamos un poco con el tema de los cuidados es que al final bueno pues dependiendo cómo desarrollemos los espacios arquitectónicos ¿no? depende cómo se diseña etcétera favorece o impide que se realicen ciertas acciones en esos espacios ¿no? y esa fotografía nos ayuda ¿no? a potenciar digamos ese diseño para qué ha sido concebido ¿no? o qué nos puede permitir qué nos facilita ¿no? o sea nos cuenta más cosas como dices y como nos decía Darío al final también es una información sociológica lo que decía hasta el principio ¿no? que te llamaba la atención es una información sociológica socioeconómica del momento del contexto en el que sacas esa fotografía es muy interesante sí efectivamente cuando las fotos están totalmente vacías bueno se suele decir que son más atemporales ¿no? porque claro a lo mejor no sabes en qué época está hecha y también está bien o sea porque te da más pie como a imaginarte cosas pero sí efectivamente si aparecen coches si aparecen personas y tal pues ya te están una referencia del tiempo incluso bueno ahora ¿no? con las mascarillas pues si tienes que hacer fotos de algo de calle pues oye está y no sé a mí me parece chulo ¿no? que todo eso se vea a veces ¿te ha tocado estar haciendo algún reportaje con mascarillas ahora? o sea te lo sacando no tú con mascarillas si no me refiero sí ya en muchos sí y nada pero yo lo saco es lo que hay una gente se horroriza un poco en plan ay pero qué feo pero bueno yo qué sé es lo que estamos viviendo ahora ¿no? y está guay que se quede que se quede patente que pues Milena Milena por favor para el reportaje de mañana qué mascarilla me pongo qué color ¿no? sí no la verdad hombre ya está empezando ya está un poco en boga ¿no? yo ya empiezo a ver series y cosas que empiezan a aparecer en la calle con mascarillas y la verdad que impacta ¿no? o sea es un elemento ya que más cotidiano de lo que esperábamos sí desgraciadamente sí pero ¿qué no debe faltar en un reportaje fotográfico de arquitectura Milena? ¿qué no debe faltar? ¿qué no debe faltar? o sea en uno de tus fotográficos en uno de tus reportajes o sea ¿qué es en lo primero que piensas o en lo primero que organizas? ostras a ver te dicen Milena tenemos nueva obra venga queremos que seas tú la que nos hace reportaje ah bueno pues yo siempre pregunto enseguida intento preguntar por qué relación tienen con el cliente para ver si pues es factible que salgan las fotos o sea para ver si es factible liarlo porque bueno en el caso de la obra de Lola aparece Lola porque son unas viviendas de protección oficial que realmente todavía no vive nadie ¿no? ahí pues tuvimos claro pues escenificamos y fue muy bonito que apareciera Lola y bueno y quedaron preciosas no sé y bueno y el diseño es que es muy bonito ¿no? lo que ha hecho pero bueno pero bueno si vive gente pues es como pues está muy guay ¿no? intentar que entren un poco al trapo y que aparezcan y bueno preguntarles un poco pues que cómo viven ellos la casa qué cosas hacen en cada espacio ¿no? y bueno pues siempre pasa o sea que lo que buscas son cómplices definitivamente sí o sí lo primero que buscas entonces son los cómplices qué bueno sí 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 además que me lo paso me lo paso súper bien o sea a ver yo que al final soy capaz de hacer cualquier registro porque al final soy una persona que es médica a eso soy una profesional y bueno si tiene que estar vacía la casa pues que esté vacía yo o sea vamos sé hacerlo pero la verdad que como más mejor me lo paso ¿no? pues es un poco de esta manera ¿no? o bueno si es un edificio más oficial que no es una casa pues también hay que observar a ver qué cosas suceden por ahí pues también pregunto ¿no? un poco cómo funciona el edificio y si no pues también lo observo yo ¿no? a ver qué cosas pasan qué hace pues el conserje o quién pasa por esta puerta no sé es muy bien es me gusta mucho es tirar tirar de los hilos ¿no? bueno entiendo tienes tu sede en Valencia ¿no? principalmente te dedicas por lo menos ahora estás ahí trabajando mucho en Valencia vemos muchas de tus obras allí pero sí navegamos por tu Instagram descubrimos el Make Festival y descubrimos un montón de viajes interesantes ¿no? en este caso como cómplice tenías a Nascensio ¿no? la incombustible Nascensio con quien también tenías un proyecto súper chulo ¿no? en la que ella daba daba o sea ponía letra a lo que tú transmitías gráficamente y viceversa ¿no? o sea teníais ahí un tándem súper chulo cuéntanos un poco de esas experiencias más allá de Valencia bueno en el caso de bueno en el caso de Ana Asensio sí estuvimos una temporada que ella lo que hacía un poco pues escribir los textos de algunas de las obras que yo fotografiaba y bueno la verdad que era muy bonito lo seguimos haciendo ¿eh? pero solo con algunas obras como muy muy puntuales ¿no? porque bueno ya los proyectos y así y decidimos pues que era mejor hacerlo así ¿no? pero y bueno lo del May Festival pues nada es a ver cuándo hacemos otro porque la verdad que todas las cosas que se hacían ahí eran muy interesantes ¿no? el intercambio ¿no? viene gente en muchos países y así pero yo creo que lo más interesante es como el caldo de cultivo ¿no? que hay ahí la gente que conoces bueno yo creo que quizás de ahí de estas experiencias es luego de las que más pues curiosamente como que te dejan huella ¿no? con esas personas luego mantienes contacto tejes otras alianzas ¿no? futuras otras colaboraciones ¿no? sí exacto trabajos o sea hay veces que hay relaciones de ahí que se acaban con los años se acaban convirtiendo en relaciones laborales ¿no? de alguna manera o colaboraciones o sea sí muy como muy enriquecedor la verdad y ahí estabas tu función en el MAKE Festival ubicado en bueno era Senegal ¿no? era Dakar ¿cómo? ¿con qué? sí pero bueno yo me refería a aquel aquel porque si navegamos por allá encontramos mucho color encontramos mucho contraste encontramos hasta bueno celebraciones ¿no? del propio festival o sea más del proceso de construcción el proceso de ejecución ya no la obra terminada sino el proceso de un festival ¿no? el fin de obra en este caso el fin de festival sino todo ese proceso ¿no? ¿esto te gusta transmitirlo también en tus reportajes? sí no la verdad es que bueno en el caso de los festivales MAKE yo sí que tengo como una función de hacer de registro y tal y me gusta mucho también me lo paso bien pues porque al final pues también tiene que ver con gente y así pero bueno yo principalmente cuando voy normalmente hago un taller o sea solo solo tutorizar un taller normalmente pues de fotografía ¿no? vale, vale, vale algo más y bueno pero bueno luego a la vez pues bueno también claro pues hago un poco el registro ¿no? de todo el festival para luego pues tener material para difundir claro recursos muy interesante oye ¿y das formaciones fotográficas hasta ahora mismo? pues he dado algunas bueno no puedo decir que que de manera asidua pues cada uno haga un taller o haga una formación pero sí he dado varias bueno en los MAKE pues pues siempre hago un taller de fotografía en la universidad alguna vez también me han invitado y a lo mejor hago un un taller de un día o también para alguna academia así privada pues también he hecho algún curso de fotografía o sea más o menos sí yo voy haciendo en algún momento de mi vida seguramente me centré más en esto pero pero bueno ahora como que estoy tan centrada digamos en los reportes o sea es que todo no lo que se puede abarcar es que si no se puede claro no entonces si te quieres dedicar la palabra sentada prepararte un buen material hacerlo muchas veces porque al final cuando digamos cuando vas experimentando y haces una cosa varias veces es cuando coges experiencia y es cuando aprendes a hacer las cosas bien digamos entonces pues eso en algún momento seguramente seguramente te metas ahí a la piscina de cabeza oye y para terminar no sé si te parece bien que nos recomiendes bueno pues te voy a pedir algún truco algún tip alguna cosa pequeñita nada un truquillo que nos pueda dar Milena Vialba de arquitectura de fotografía y algún referente vale jaque pues a ver lo de consejo es lo que más me va a costar a ver consejo para hacer fotografía de arquitectura sí alguna cosa que digas una cosa que diga esto hombre pues bueno no sé bueno hacer un buen curso con Milena Vialba eso estaría muy bien eso sería un buen consejo claro exacto estar muy bien la luz natural por ejemplo luz natural utilizar un trípode que no sea de bola vale como para grabar vídeo y claro eso se te va para todos los lados vale ya está suficiente un referente danos un referente referente alguien que te guste alguien que quieras compartir con nosotros sí pues a ver me gusta muchísimo puedo decir varios sí claro los que quieras pues a ver bueno a mí la fotografía que me gusta mucho es la de Iwan Ban que es un fotógrafo actual que bueno es bastante conocido o sea de los más conocidos a nivel mundial que me gusta mucho pues porque realmente también pues utiliza mucho esto de las personas utiliza al final también la arquitectura como un telón de fondo ¿no? donde suceden las cosas y me gusta bastante y luego hay un par de fotógrafas pero estas ya son más 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 de antes ¿no? que me gustan también muchísimo que una es Helen Binet y o sea yo creo que es muy buena o sea yo lo pienso y para la época en la que trabajo porque claro es que ahora el lenguaje ha evolucionado mucho ¿no? yo creo que es buenísima ¿no? y y luego también Beléni Sabot que es una fotógrafa que es como de los años 30 o por ahí 40 sobre todo porque luego ella no se dedicó tanto a la fotografía pero en esa época que estuvo como más activa bueno tiene unas fotos preciosas de Nueva York ¿no? en ese momento que estaba cambiando y tal bueno es que también lo mismo un poco que Helen Binet hay que contextualizarla ¿no? si ves fotografías de otros fotógrafos en esa época y dices joder esta tía era muy buena realmente y encima referente y mujer no podemos estar más de acuerdo y más contentos con lo que nos dices hace falta hace falta que tengamos referencias femeninas pues sí la verdad que sí vamos porque en fotografía arquitectura te pones a mirar y en los últimos años son bueno pues como en todo son todos chicos pero bueno ir a cambiar poco a poco eso es ahí estáis vosotras para cambiar las cosas pues muy bien Milena pues de aquí no te escapas de aquí te vas a ir a un arquicafé con Darío en algún momento o sea que cuenta con ello o con Lola yo creo ¿no? igual conseguimos que sea Lola quien te pueda hacer la entrevista mucho más personal que guay ya me ha ya me ha contactado ya me ha ah perfecto entonces estamos en ello que guay pues nada muchísimas gracias por tu tiempo no te queremos quitar más esto ahora lo lanzamos a YouTube lo lanzamos modo podcast lo meteremos en el blog multiformato para que todo el mundo pueda escuchar pues esas pequeñas recomendaciones y también bueno pues de qué va tu obra en sí ¿no? esa arquitectura de las personas ¿no? de lo cotidiano muy bien bravo Milena te están gritando por aquí o sea que yo creo que está gustando mucho ha sido un placer hablar con vosotros y compartir lo mismo y nosotros bueno pues nos vemos el lunes que viene un abrazo un abrazo adiós un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo